Muy buenas a todos chicos y chicas, si tal estáis aquí testis de nuevo y estamos en el capítulo 2 de la guía de desafíos de Killzone Liberation 100% Español Bien, vamos con carrera a tiro al blanco Dirigete a la salida antes de que el tiempo se agote, disparan a los objetivos No disparas a los objetivos verdes, cada blanco batido te propone hace 3 segundos adicionales Si disparas a un objetivo verde pierdes 5, así que vamos a ello Consejos de Killzone, desplazamiento lateral en combate Con la técnica de desplazamiento lateral puedes moverte en una dirección mientras disparas en la otra Para usarla mantén presionado L Es muy eficaz contra minas araña y perros, también cuando cuentas con pocos efectivos o no tienes donde cubrirte Bien, dirijámonos a la salida antes de que el tiempo se agote Preparados, 3, 2, 1, vamos a ello Recargar siempre que lo hay Medalla de oro, bien Ya habéis visto, no hace falta matar a todos los enemigos simplemente, pero con un margen de diferencia Hay un total de 21 y si os cargáis así como he hecho yo unos 18 va a ir bien Pero vamos, pasar aquí rápido para conseguir la medalla de oro y no tener problemas, bien Y hasta aquí el tercer desafío superado y nos vamos al próximo, en el próximo capítulo, el próximo vídeo Caza de minas arañas, así que muy buenas y hasta la próxima ¡Gracias!